Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludamos también a la parte de técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en los micrófonos, ya está listo Jorge Saldaña, muy buenos días Jorge. ¿Qué pasa mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, con un saludo afectuoso y cordial a todo nuestro querido público de las múltiples instancias o instituciones radiofónicas y televisivas que nos transmiten. No, 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 me sale en serio porque iba a decir instituciones y que ahora cada vez que digo instituciones me acuerdo de alguien que dijo al diablo, entonces no debo decir instituciones. Bueno, instancias, es decir, radio AMLO TV, bueno, primerísimo lugar ABC Radio, Radio AMLO TV, Radio República, Noti Poemas, ¿qué otra cosa falta? Radio La Nueva República, ¿ya? La Nueva República, bueno, ya está. Sí, dije, ay, qué raro que esté saludando a las instituciones, o será un saludo subido de tono. No, 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 bueno, adelante mi querida Betty, ¿qué novedades hay de novedades? ¿Qué novedades, Jorge? Pues varias, fíjate que hay una consideración que ayer pues dijo este señor Agustín Carstens. Sí, 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 que pues él ve difícil la situación del país porque pues a lo mejor próximamente va a haber algunos riesgos inflacionarios, algunos riesgos en la actividad económica. Burbujas, dice él, que pueden afectar a Estados Unidos y en consecuencia puede haber desequilibrios en México. Pero a mí me suena esto muy raro, ¿no? ¿Será que ya están preparando el año de Hidalgo, Jorge? Y que ya se quieren llevar, pues tú sabes, mucho dinero, porque él le está alertando de que puede haber fuga de capitales, no sé, infinidad de cosas. ¿Será que sea eso? Pues mira, cualquier especulación que hagamos en esa naturaleza, desde un punto de vista particular del tel de la voz, como dicen en el resultado, carecería absolutamente de realismo. Si ellos, que son economistas de peso, dichos ya sin mala leche, generalmente se equivocan, porque cuantas veces los economistas no han predicho, así como con su bola mágica, el resurgimiento del país. Las medidas económicas que toma la clase en el poder son medidas para resolver de por vida la problemática del hombre mexicano. Y cada vez estamos más jo... ¿Cómo te voy a decir? Cada vez estamos más jo... Fregados. ¿Cómo diría yo? Corobados, fregados, amolados, lo que sea así. Corobados, decía mi ama. Ajá. Es decir, así es que, si los hombres que son de política, los programas que tienen una sólida y profunda estudio, universidad, conocimiento de la economía, se equivocan, como la señorita esa que está en la noche a las ocho de la noche, o a las nueve, no sé dónde, a qué hora. Paricarmen Cortés, economista de fama internacional, según se ve. Sí, sí, sí. Y sus compinchas. Ella sí entiende lo de las burbujas, este... Pues sí sé lo que quiere decir, porque burbujas... Porque nosotros no entendemos... Hay que decir una burbuja de aire, es decir, un respiro, o también puede decir algo que va a explotar. Ajá. Eso es lo que yo hoy tenía preparado decir cuando tú agarraste otros caminos económicos, ¿no? Hablar de lenguaje, pero de todas maneras... Pues es que también puede explotar la economía, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que todo lo que se dice en la política, y sobre eso versa mi verso de hoy, es sobre lo endeble de las declaraciones. Ajá. ¿Qué está diciendo, por ejemplo, Beltrones, hoy en la mañana que habló con Rocha? O sea, no sé, que yo sí digo el nombre de mis colegas, ¿no? Que ahí lo andan, escabullendo. Sí. Digo, este... Vaya, les da mucho temor decir dónde oyeron algo. Yo leí a Rocha y a don Julio Hernández. Sí. Bueno, bueno, en fin, este... Pero digo, es que todo lo que dicen puede interpretarse de una manera temporal, perentoria, fenecedora, es decir, se dice para el programa. Pero no creo que digan programa así en el sentido lato de la palabra, en el sentido exceso. No, para el programa de televisión, para el noticiero, para ahorita, para salir del paso, para corresponder al maquillaje que me puso hoy en la mañana, ¿no? Ajá. Y después se olvida, porque como tiene una interpretación tan ambigua. Sí. Entonces, ¿qué quiso decir Cártez? Y yo le digo, sépala, sépala. Yo, sí. Digo, no sé. No, 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 no voy a decir groserías. No, tampoco, ¿eh? Ya dije que no. Noroña y yo ya prometimos no decir groserías. Bueno, entonces, dicho lo anterior, quiero decir que no sabemos, el señor... Sí, no sabemos que es una burbuja financiera. No, 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 no. Y si lo sabemos, pues vamos a quedar con la duda, si nos lo explican. Sí. Ayer el presidente dice que por un pelito, por poquitito, por poquitito, tenemos un millón de empleos. Ajá. Ajá. Mira, ¿de qué sirve que hay un millón de empleos? Bueno, hay muchos, ellos le llamarían variantes, hay muchas variantes. Yo le llamaría asegúnes. ¿De qué cará... de qué carambas sirve que haya muchos empleados? Ajá. O que les den trabajo en el gobierno a muchos, si primero solo sirven para entorpecer la marcha del país. Ajá. Es decir, estorban. Sí. Luego no saben hacer su trabajo. Y si saben, no quieren. Y si quieren, no pueden. Y si saben, no les da la gana, porque su formación está fundamentada en una infancia patológica. Ajá. Y ahí es donde los van a poner, no van a servir. Luego, el burócrata que les va a pagar, no va a tener dinero para pagarles. Y todo eso se resume en un programa de televisión donde Felipe Calderón está optimista porque hay un millón de empleos. Un millón de empleos implicaría que el agujero que está hace tres meses ahí en el río Sedeño ya hubiese habido alguno, un... Un... no, no. Un individuo de la rufla de burócratas asquerosos que hay en Jalapa y Banderilla, que hubiese venido con una carretilla, un bulto de cemento, y un muchacho para echar la grava, y lo hubiera tapado. Un millón de empleos, un millón de empleos, los coches, desvielándose y partiéndose toda la carrocería porque no ha habido uno. ¿De qué sirve, don Felipe, que haya un millón de empleos, de gente que no trabaja, una, otra, que si quiere trabajar no puede, otra, que si le quiere usted pagar no hay dinero, como es el caso? Eso no es avanzar. Eso es haber hecho un bonito programa de televisión. Díganme si no es cierto. Y digo, estoy partiendo desde la base del bache, que tienes veinte o treinta empleados aquí en el rancho. Y no. Y en la ciudad conurbada, pues doscientos cincuenta. Ah, pero eso sí. Nuestro munícipe tiene un futuro lleno de proyecciones dentro de la vida política nacional. Ha declarado el presidente municipal que se va a lanzar para senador. Que se va a lanzar para no sé qué madre. Que va a ser del gabinete de no sé quién. Una bola de inútiles asquerosos que llegaron por el palanqueo terrorífico de una democracia, digamos, podrida, para no utilizar un término fuerte, ¿eh? Sí. Y que son verdaderamente un espíritu ladillesco que están succionando garrapateadamente, como las garrapacas, que son unos insectos. Que se encajan. Que se encajan en el sistema de la vaca. Y por los hijares del animal. ¡Órale! Hijares, es entre las piernas de la vaca. Chupan indeterminadamente la sangre sin ningún producto para el cuerpo de la nación. Perdón, para el cuerpo de la vaca. Ajá. Ese es el asunto. Porque es muy bonito decir, creamos tantos empleos. ¿Qué clase de empleos? ¿Con qué dinero? ¿Qué productividad? Ajá. ¿Qué futuro sonriente va a tener ese hombre que trabaja? ¿Es un diseminador de optimismo? Sí. ¿O es un obstáculo sistemático tipo la región, donde para cada solución surgen diez nuevos problemas, pero que todos tienen como finalidad el hecho de no hacer el trabajo positivamente? Ajá. ¿Eh? Sí. Y para esto, si lo asocias con un sindicalismo corrupto, ¡jó! Y ya se la acabó. Cuántima, sí, sí, sí. Sí, no. No sé que hoy amaneció optimista, ¿eh? Sí, no. Sí, no. El problema es que nunca se nos habla qué tipo de empleos, cuánto se va a ganar, si son empleos temporales, que la mayoría lo son. Son empleos temporales, quizá por honorarios. Es que me da la intención, cuando Felipe Calderón da el resumen, como te diría yo, sonriente y optimista de muchos empleos creados, una de dos o de tres, primero él está convencido de que es cierto. Sí, porque quizá esa cifra le dieron sus... Y esa cifra le dieron, él la cree, porque tiene confianza en sus subalternos, y está convencido y es legítimamente un optimista. Luego, porque no tiene un equipo como el que debería haber en todos los gobiernos de siete o diez personas que sin sueldo le dijesen al gobernante lo mal que hace, o donde está engañado, donde hay un núcleo que lo puede perjudicar. Yo propongo solemnemente ahora crear, como la película de Curazawa, a ver si se acuerda a alguien, era un pueblo todo fregado y solo, como el defenso. Y había alrededor del pueblo muchos ladrones, asaltantes, que llegaban a ese pueblo y lo hacían trizas. Entonces, siete personas muy avesadas para la guerra, yo no me acuerdo si eran los siete guerreros o los siete algo, esas siete personas decían cómo había que pelear, y les señalaban al pueblo las deficiencias. ¿Siete samuráis? Los siete samuráis, sí. Sí, sí. Entonces, llegaban los bandidos y es muy bello ver cómo el pueblo aprende a luchar, pero aquí lo que importa no es que el pueblo aprenda a luchar, porque la lucha y la guerra, muy por el contrario de lo que dice alguien en México, la gana el que piensa. Mira, apúntale, las guerras las ganan los que piensan, no los que tienen armas. En otras, las guerras no siempre se ganan a base de armas, ni mucho menos. Yo me acuerdo en una de las películas del compadre Mendoza, que me daba mucha risa, porque hay, por ejemplo, aquí la loma que está aquí atrás, ahí está la loma. Y entonces Pancho Villa, o sería esa, yo creo que fue Pancho Villa, que era el más ausado, iba en el lomo de la loma, iba poniendo sombreros en la mera lomita, entonces todos los de abajo, no, no le entres, mira cuántos hay. No, era que había saqueado las sombrerías Tardán, y había puto sombreros en todos los bordes de la loma, y se veía un montonal de gente. Bueno, ese fue abusado. Un operativo de inteligencia. Perdón, perdón, si no se me va. Ese utilizó, señores de la guerra mexicana, utilizó una labor de inteligencia disuasiva. Fíjate, fíjate, fíjate lo que significa, ¿te acuerdas mi querida Betty? Sí. Hubo alguien que dijo, los militares no saben disuadir, por eso pierden. Pues que los enseñen, ¿no? Pero, pero, a ver, la pregunta fundamental es que están capacitados para aprender, pero eso es muy ofensivo de mi parte, ¿no? Ajá. Si se cree que un militar no debe disuadir, por eso murieron ayer dos, y otros dos niños allá, y otro señor acá, y otra cuya, ¿por qué disuadir? Si Pancho Villa lo hizo, ¿por qué los hombres de la milicia, avanzada después de dos guerras en el mundo, las guerras hacen, malgretú, a pesar de todo, hacen avanzar la sociedad? Entonces, insisto, la labor de disuasión es fundamental para ganar una guerra. Por eso, no se justifica que alguien diga, no sabemos disuadir. Y Pancho Villa, al poner los sombreros en el borde de la loma, estaba haciendo una labor disuasiva e inteligente. Porque esta es la consideración que tengo. Y entonces, cuando el presidente, por ejemplo, dice, hemos hecho tantos empleos, una de tres, o se ha engañado y él cree que es cierto. Sí. O sabe que no es cierto y lo dice, lo cual se vea muy grave. En todo caso, la complicidad televisiva es fundamental. Ajá. Es decir, le preguntan siempre al que paga su espacio, y cuando ustedes desconfíen, porque todo eso es pagado, obviamente, de una u otra forma es pagado. Yo estaba ahí, no, pero a mí nunca me pagaron por un presidente de la república, no. Por algunos otros programas cuando dicen, y aquí estamos cámaras y micrófobos, en el paraíso turístico, eso es pagado. Yo voy a hacer un, este, o cobra la estación, o el de la voz. Ajá. Claro, no eran épocas de guerra, nada. Era turístico el asunto. Pero, este, por ejemplo, cuando le dicen, pero a ver, ¿usted quiere ser presidente de la república? Es una pregunta preestablecida. Qué bueno que me lo preguntes, ¿no? No, no dicen que, en esta ocasión no dicen que, bueno, perdón, hombre, otra vez con esta cosa. Pues ya saben que mi humildad, mi modestia, no me permite manifestarme así, porque yo soy tan pequeño. Tan pequeño lo ves, como dice la canción. Soy dolor que a fuerza, me digo, ah, no, 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 soy muy pequeño y muy humilde, que es uno de mis, de mis defectos principales, es la humildad. Y entonces, ¿cómo me vas a preguntar, Roquín, Rocho, o sea, Adela, o sea, yo no, vaya, esas cosas, como gratifica mi vanidad, a mí me da mucha pena. Y tú sabes bien que yo no soy un hombre de vanidad, yo soy un hombre de humildad. En realidad yo no quiero. Pero por los intereses de la patria, por mi bandera, por este pueblo que tanto necesita, del estudio que ya tengo hecho y que, evidentemente, sacaría a México de los tratismos en el que se encuentra. Bueno, ¿qué quiere? Yo lo haría. Pero ya habrá tiempo y forma para hacerlo. Ahorita, ahorita, que son las diez de la noche, no, pero, en fin, mañana o otro día, pues, si llega al lugar, pues yo lo haría humildemente. Pero ya digo, me agobia que me pregunten eso, porque yo, en el hecho de ser candidato a la presidencia de la república para salvar este país, pues yo, y de ahí meten el fregarazo, ¿me entiendes? ¿Eh? Subliminalmente, aquel cuate ya se lanzó, que es lo que acaba de suceder hace dos horas con Beltrones. Ajá. Pero eso lo hemos visto, ¿no, señor Beltrones? No es por usted ni contra usted, con... de todos. Sí. Por eso resulta esto verdaderamente insoportable. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge, regresamos. Cero uno ochocientos quinientos ochenta y uno ochenta y dos cuarenta y ocho. Adelante, Jorge. Oye, ¿y a mí no me pueden inscribir en esa onda que se llama el Twitter? Sí, claro. ¿Qué no? ¿Qué número es? Es arroba Saldana Jorge. A ver. ¿Qué haces? Arroba Saldana Jorge, ¿será? Oye, yo no sé exactamente, aquí está Alejandro Jodorowsky, cuantas periodistas, gente muy reconocida, y el Alejandro desde París, fíjate, y tiene cosas bellísimas, que me dan una envidia. Es un gran pensador. Bueno, entonces, escribe. ¿Cómo dijiste que era mi tuitereo? Tu Twitter es arroba Saldana Jorge. Entonces, por ahí me dicen cualquier cosa. Sí. ¿Eh? No se ven a mandar, ¿eh? ¿Cualquiera, cualquiera? Pues sí, ya ni modo, pues está... ¿Para qué te metes a esto? ¿Para qué te digo que no? Sí. Ajá. Bueno, adelante, ¿eh? Oye, pues voy a seguir en el asunto económico, Jorge, porque ayer Marcelo Ebrard dijo, pues, muchas cosas interesantes, que obviamente son una verdad y nos afecta a todos. Habló, habló Marcelo, de que, pues bueno, es necesario modificar la desigualdad que se vive en el país, porque bien sabemos, como mexicanos, que el 10% de la población concentra el 40% de la riqueza nacional. Sí, es cierto, ¿ah? Y ese 10% no produce. Y ese 10% no produce. Pues para el país, ¿no? Sí, es decir, son los que menos pagan impuestos. Dijo que, pues bueno, si los empresarios están aportando un ICR que es muy bajo, y la mayoría de la población está aportando más en estos impuestos, pues como que hay una brecha muy grande, ¿no?, en el manejo de la política económica del país. Sí, sí, y es cierto, es cierto, ¿por qué no nos explican por qué suceden estas cosas? ¿No? Pues está durísimo eso de que haya tanta gente... A ver, yo creo que un motivo de orgullo excepcional de un hombre de la política sería que ese 10% que mantiene económicamente o que tiene tanto dinero no fuese un 10, sino fuese un 20, un 30%, y que la producción que tuviese para los demás no fuese de un 6%, sino de un 25%. Entonces tendríamos a un país que estuviese manejándose y creciendo verdadera y auténticamente, porque ahorita el único punto de desarrollo que tiene el país para crecer es la televisión. Y sí, es un crecimiento, pero un crecimiento ligado, amalgamado, relacionado con la fantasía. Porque todo lo que se dice en la televisión es efímero. Las acciones son perdurables. La televisión es efímera. A ver, lo voy a repetir, porque si no, se me va, y como mi personal está fiscalizado, se va porque tiene su break, break, coffee break. Entonces, ¿qué te dije? La televisión es efímera. Las acciones son perdurables. Entonces, no basta para dirigir a un país a hacer una declaración televisiva. Yo te voy a decir lo que quería yo hacer esta mañana. Cuando tú me condujiste por otros lugares, ya no pude. Es la flexibilidad del lenguaje. Hoy, por ejemplo, el señor licenciado Malio Fabio Beltrones se lanzó nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Todo esto lo deduzco después de una serie de consideraciones de carácter filosófico, de carácter político, de carácter económico, en la cual deduzco que él y el locutor me vendieron un producto y como yo estoy ya avesado a rechazar cualquier producto que me metan como clavo en mi mente y que adelgaza y que vibra y que te untas y que te da poder y que te agachas y que le jalas y que tu músculo... Ya no creo en eso. Creo, y de veras en serio, Malio Fabio, el hecho de que se conforme, haga, diga y proyecte la política por medio de la televisión, por lógica, beneficia de algunas cosas. Digamos una, el poder de la televisión. Como la televisión ha corrompido su poder para venderme porquerías, chatarras, yo deduzco inconscientemente si tú te anuncias de esa manera en la televisión, ergo eres chatarra como todo lo que se anuncia ahí. Por eso hay un error de base, es decir, está implícito un error de base. Si yo digo, lo que estaba yo diciendo en broma, en realidad conozco y el plan se hará en mi partido para solucionar y si yo soy el elegido trataré de cumplir hasta el último punto de mi sangre. Puede ser que sea cierto, puede ser que sea mentira, pero es el mismo mecanismo de que con este aparato usted bajará 10 kilos la primera vez tan solo con irlo a comprar, usted ya bajó 2 kilos. Llame por teléfono ahora y en cuanto nos ponga su dinero en el banco, usted ya empezó a bajar. Y ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Es el mismo mecanismo de venta. Por eso sugiero amablemente que un candidato alternativo como puede ser Andrés Manuel López Obrador o como puede ser Ebrard busquen otro método de no quiero utilizar la palabra, de penetrar en la conciencia del mexicano. No vender, porque utilizaré una terminología igual a los de la televisión. No, no, no. Si se trata de que el pueblo adquiera, adopte una ideología, hagamos que esa ideología llegue al pueblo por medios prestigiados, no por medios desprestigiados. No sé si me entiendas, no sé si me entiendas, no sé si me explique mi querida Betty. Sí, sí. Ahí está. Porque si una vez que termine yo de decir, mira, si mi partido y logro convencer a mi partido y yo ya ves que no soy ambicioso, yo ya ves que soy honesto, yo ya ves que soy humilde. En toda mi trayectoria nadie puede reprocharme algo. En realidad es, nuestro aparato de justicia no está catalogado para investigar mi pasado turbio. Eso es lo que dentro de él piensa. Pero te voy a decir, yo he sido un hombre limpio, nadie puede reprocharme nada. Pues no, nadie de investigadores del país, nadie de los jueces mexicanos. Pero si hubiera una institución que persiguiera la corrupción, obviamente que te encontraban, güey. Pero cómo no. Hablo en general de este juez. Sí, sí. A cualquiera. A cualquiera. Sí, sí. Me incluyo. Entonces, no tenemos un pasado pleno de honestidad evangélica, ni mucho menos. Entonces hay que ser consciente con eso. Y están vendiendo una personalidad que obviamente no tienen los políticos generalistas. Entonces, es como el aparato que te va a bajar 10 kilos en cuanto lo compras. Es una falsedad que te la está vendiendo un aparato de venta. Si vende el tiempo, vende todo. Por eso la política en México carece de veracidad. Por eso yo hago un llamado a que aquellos candidatos que tengan una posibilidad de alternancia ideológica no busquen el vector, no busquen el canal, el conducto, el acueducto de la televisión para llegar. Busquen otros medios. Creo que inteligentemente el hecho de recorrer el país pueblo por pueblo sea algo excepcional. Yo alguna vez había insistido, pero creo que lo bloquearon. El hecho de que el canal del Distrito Federal tuviese un canal de televisión. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Para mí que hay quien la esté obstaculizando. Y yo no sé porque me dicen en tres meses estamos al aire y eso después de tres años. Y es falso. Y yo creo que aunque sea en internet o aunque sea en una plaza, a nadie se le ha ocurrido hacer una televisión. Bueno, a mí se me ha ocurrido. Pero nada más que me da flojera. Pereza. El hecho de ir a una plaza y decir aquí hay una televisión, la estamos haciendo, solo con el único, lo único problemilla es que no hay quien la transmita. Pero de ahí en fuera es televisión. Tenemos todos los elementos que tiene la otra televisión. Solo que por circunstancias imputables a la libertad de expresión, no, no, no. Solo porque vivimos en un país de libertad de expresión, pues no hay quien la transmita. Yo me voy allá en Cuyahogán el domingo, por ejemplo, vamos a hacer un programa de televisión. No más que no va a haber quien lo transmita. A las seis de la tarde en el centro Reyes Heroles inauguramos nuestra televisión ambulante sin transmisión. No, no, Radio Ambulo si va, obvio. Yo creo. Radio Ambulo, pero en fin, para quien lo quiera transmitir, pero obviamente no van a querer. Bueno, muy bien adelante. Se va a llamar este corrido sin parodias de una revolución traicionada en el marco del bicentenario de todo ahí en la vida. Señor, adelante Betty. Una pausa, regresamos. Regresamos, regresamos a este espacio y pues bueno, Jorge, ayer estaba revisando entre todas las noticias qué ejemplo de verdad nos da el mundo, situaciones que no pasan en México. Esta ocurrió en Chile nuevamente y es que 33 mujeres se encerraron en una mina, en la mina denominada el chiflón del diablo. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente es muy sencillo. Sí. Pero no, síguele tú, síguele tú. No, digo, les prometieron empleo, les dieron empleos temporales, por eso te digo que Calderón no habla de qué clase de empleo son, si son temporales o de qué tipo y obviamente como el empleo temporal se les acabó, pues obviamente pues ellas están pues descontentas, enojadas, porque obviamente ahorita no tienen trabajo y demandan esta huelga de hambre que iniciaron en la mina en la profundidad, pues demandan obviamente que se les dé el mismo trato televisivo que les dieron a los 33 mineros rescatados. Sí, aquí lo que yo veo es un poco una reacción inteligente de alguien que se siente lesionado en circunstancias paralelas. Es decir, aquellos tuvieron una desgracia y utilizaron o los utilizó la televisión para ser los figuras mundiales. No sólo tuvieron justicia, tuvieron sobrada justicia. Quiere decir, tuvieron la recompensa a su peligro, a su esfuerzo, porque fueron materia noticiosa, glamorosa o morbosa de la televisión. Como ayer la niña que se cayó en un pozo y los locutores con lágrimas en los ojos sacaron la extracción de la niña. Muy bien. pero en este caso de los mineros las mujeres dijeron quién es quien ante una desgracia la explota y soluciona el problema, restaña la herida, hace justicia. El presidente de Chile, ¿cómo se llama? Se llama Piñera. Piñera, no. La corte de derechos de Costa Rica, no. Que la señora de Argentina, no. El Papa, menos. No, no. No le vale gorro. Entonces, ¿quién les hizo justicia a ellos? La televisión. Sí. Ahora que la televisión venga a solucionar nuestro problema. Que nos dé empleos la televisión, por favor. Que nos lleve a ver un partido de allá, que me lleve a París a comprarme un traje de Chanel, que me lleve a Londres a visitar a la reina, ¿por qué no? Yo también tengo derecho, dicen esas mujeres, y usan inteligente y reclaman la presencia de la televisión. Es una respuesta popular y una especie, por el momento le voy a llamar venganza, de decir, tu televisión morbosamente explotas la desgracia de mis compañeros. Ahora yo también soy desgraciada, explótame, órale. Sí, sí, sí. ¿Eh? Qué ejemplo, ¿no? Qué gran ejemplo. Claro, Jorge. Claro. Fíjate nada más. Adelante. Oye, tenemos, tenemos llamadas del auditorio. Preguntan que digas exactamente dónde va a ser la presentación y a qué horas, Jorge. A las dieciocho horas en él, en él, en él, Auditorio Cultural Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. Hay una calle, ¿qué no está en Francisco Sosa? Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, donde esté, se llama Auditorio Reyes Heroles a las seis y a las ocho viene la señorita Eugenia León. Fíjate qué buena onda. Ah, ¿va a estar ahí? Bueno, ella va a hacer sus ondas que obviamente nosotros somos principiantes, somos ahí de la brosa, pero ella, ella va a presentar su espectáculo a las ocho. Nosotros, nuestro, se llama Corridos y Parodias de la Revolución Traicionada y como su título, Jorge Saldaña and his group. ¿Ya viste el poster? No, 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 no lo he visto. Si me escriben en Twitter, se los mando. Dice, lo estamos escuchando fuerte y claro en Radio AMLO. Saludos a Betty Francisco. Gracias, Francisco. Gracias, Este, otras personas en estos momentos están transmitiendo Radio AMLO, nos están viendo. Muy bien. Adelante. Una pausa nuevamente, regresamos. Estamos de vuelta, ya llegaron las menciones, las llamadas, Jorge, del auditorio. Dice la señora Sofía González de la delegación Miguel Hidalgo. Dice, ojalá que nos pudiera decir, señor Saldaña, cuál es su partido. Lo que yo le podría reprochar es que usted se confunde a la gente. ¿Por quién votar? Porque lamentablemente todos han tenido la escuela del PRI. ¿De qué? Del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Yo no me preocuparía por quién votar. Yo me preocuparía por tener un pensamiento positivo y que examinar a decir, yo creo que este país necesita esto. Para tal efecto, tengo que examinar los puntos débiles o negativos de la política de mi país, independientemente de los partidos y de mi religión. Entonces, si usted quiere que yo me apara de capa ante usted para ver de qué partido, le diría que en la actualidad mi preocupación no es pertenecer a un partido, sino conocer profundamente y como viejo que soy, cuáles son las deficiencias de mi país con el fin de que se solucionaran o de tener el deseo de que se solucionen y quiénes podrían hacerlo. Mire usted, yo dije hace un poco de tiempo que el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia en México. Contestó Crill, sin decir obviamente que yo había dicho, y dijo que era una falsedad porque había habido democracia. Yo pretendo que no. entonces sigo pretendiendo que la democracia es todavía un objetivo que no se logra, es decir, no la hay porque una democracia que adolece de tantos defectos y problemas, yo no la podría decir, es decir, yo tengo salud, sí, pero tengo esta pierna que me duele. Tengo salud, sí, pero fíjate que me detectaron triglicéridos o no sé qué. Tengo salud, sí, pero mi presión está alta. Es exactamente, hay democracia, sí, pero fíjate que en Amatitlán regalaron despensa. Hay democracia, sí, pero fíjate que el diputado de Michoacán de tal lugar lo encontraron con que tenía relaciones no muy recomendables. Hay democracia, sí, pero fíjate que un funcionario gana 600 mil pesos al mes. Entonces ya está muy duro que haya democracia. temos pueblo, gratos poder. Entonces, si usted quiere que yo, como los locutores, me haga una pregunta, en el caso de usted, usted y yo no nos pusimos de acuerdo, pues yo le contesto. Yo quisiera que hubiese un partido que tuviera como objetivo fundamental el combate a la corrupción. Punto. Adelante, Betty. El señor Morales de Portales dice que su boca se le haga chicharrón. Le pedimos que ya no mencione, que ya no diga que para resolver el problema de seguridad solo vendrá la intervención que podría vender la colombianización y la puertorriqueñanización. Pero ya, no sea, no sea chicharrón, pero es decir, ¿qué prefiere usted que no lo diga? Nosotros empezamos con lo de la puertorriqueñización hace dos años o tres, ¿no te acuerdas, Betty? Como cuatro, ¿no? Ya. Por eso yo me sé y canto siempre que puedo las canciones del Puerto Rico Libre, no más por hot, digo, no más por no dejar adelante. La señora Isabel Vázquez, el señor Isabel Vázquez de Atizapán dice, es una burla para el pueblo el festejo de la revolución. Ya no queda nada de lo que fue la revolución. La gente no debería de ir a esos festejos. Andrés Luna, saludos al mejor programa de la radio. Ojalá que lo podamos ver en televisión. Sí. Nos dice la señora Alvarado, dice, ya es un gobierno del terror el que está viviendo pobre México que juzguen a Calderón por crímenes contra la humanidad. También dice, hola, Betty, señor Saldaña, lo escribo desde Cuernavaca, dice, ¿qué saben de la nueva empresa del ESME? Hablen de los 300 muertos en Morelos y un saludo a Fecal. Muchas gracias, muy amable. Adelante, Jorge. A ver, el recital maladado de corridos y parodias de la revolución traicionada Jorge Saldaña Antis Group con la presencia de Miriam Núñez y los que se junten por ahí, 21 de noviembre, 18 horas, en la Casa de la Cultura que se llama la Cultura se llama Francisco Sosa 202 en Santa Catarina en Coyoacán así es que nos vemos el domingo a las 6 de la tarde, ¿eh? Ya quedamos. Muy bien. ¿El notipoema o más llamadas? No, 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 el notipoema porque si no está particularmente incisivo, se va a explicar por sí mismo y dónde está, estamos a 18 hoy, ¿verdad? Sí. Mi alma se indigesta de mentiras, hambre de transparencia y de verdades, en el mundo transcurren las edades y confuso el espíritu suspira, se conjugan deseos y necedades, los hombres de poder sueñan su silla y entre brumas de votos y casillas se engolfan en un mar de falsedades, ¿por qué resulta todo repudiable? Se dispersa el lenguaje y no convence, todo parece falso y deleznable, brillado, repetido, abominable, que nadie en la República piente han hecho la política indeseable. Sí. Eso hay más han hecho de la política. Bueno, qué horror, sí. Pues fíjate que finalmente sí, yo oigo hablar a los políticos y al locutor aquiescente, aquiescente es agachón, ¿eh? Eso quiere decir aquiescente, yo elegantemente lo digo, pero en el fondo para que yo me explique qué quiere decir agachón. Entonces, ¿qué hace? Preguntas, y hace preguntas y digo, oye, no, no, es que estás mintiendo, estás dando por sentado de que partimos de una democracia ya encarrilada y es falso. Estás hablando con la veracidad y el convencimiento del que debería, es decir, si tú ganaras doce mil pesos y me hablaras de los ímprobos esfuerzos que haces para que este país sea igualitario, te lo creo, pero si ganas doscientos cincuenta mil, ¿tú es así como? Ya no. Ahora, si eres el que imparte la justicia y como una demostración de justicia gana seiscientos mil pesos, es el primer acto de injusticia que hay. Sí. Ahí quedó. Ahí quedó. Beti. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana en Punto de las Diez. Hasta mañana, Beti, muchas gracias. Gracias por ver el video.